Que mi gente beba, que bailen hasta en la acera Que compartan con lo suyo y que no les paren ganar Baja el aceite, baja el aceite Un llamado a celebrar la vida en esta Navidad Pero malo coro Esto es pa' gozar, como lo canta Santa Claus Y que mi gente beba, que bailen y se entretengan Que mi gente beba, que bailen y se entretengan